Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Tómate un café con Mijesa y Logitech. Me presento, mi nombre es Marielena Cavazos, representante del área de mercadotecnia de Grupo Mijesa. Muchas gracias a todos por estar presentes. Hacemos mención a las primeras 30 personas que se registraron a nuestro evento y se encuentran en el área metropolitana de Monterrey. Se les hizo llegar un kit de café, el cual incluye una taza con tres distintos tipos de café. Esperemos estén tomando el que más es de su agrado. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a dos invitados especiales. Rubén Hernández, gerente de cuentas empresariales para Logitech, con más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos en tecnología especializada en comunicación. Ha desarrollado diversidad de proyectos para el sector educativo y empresarial para la división de videoconferencias. Y Alejandro Hernández, director comercial de servicios en Mijesa, con más de 25 años de experiencia en TI y especialización en adopción de tecnologías certificado por Microsoft. Ha trabajado con múltiples empresas del sector corporativo de manera consultiva en proyectos tecnológicos bajo tecnologías Microsoft. Bienvenidos a ambos y gracias por su disponibilidad. ¿Qué les parece si damos por inicio el webinar? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Espero que estén tomando un rico cafecito. Digo a todos los participantes con el tómate un café. Aquí Alex ya está con su tacita. Tómate un café con Logitech. Y bueno, muchas gracias por participar en este seminario que nos gustaría igual hacerlo de una forma un poco más dinámica con ustedes. Igual nos gustaría que participaran, saber sus puntos de vista. Alex y yo vamos a tener una plática hablando sobre videocolaboración. Y en este sentido me gustaría empezar a platicar un poquito sobre lo que hemos visto en años anteriores, ¿no? En las épocas pasadas. Digo, aquí creo que vemos el puente atirentado en esta imagen. Sí parece, toca yo, sí parece. Sí parece, ¿verdad? El puente atirentado. Y bueno, ¿qué es lo que veíamos en las salas? En las salas de juntas anteriormente. Las salas de juntas eran así. Y las que estaban con videocolaboración, y no lo negaremos, pues eran las salas de presidencia. Yo me acuerdo hace unos 20 años, cuando yo empezaba a trabajar, que la única sala de la compañía equipada con videoconferencia, con una videoconferencia carísima, porque aparte tenían que forrarla con ciertos materiales, que no entrara a la luz, ni nada por el estilo, pues era la sala de presidencia del boss, boss, boss de la compañía, ¿no? Era la única sala y era carísimo. Y a lo mucho había, ¿cuántas? ¿Una, dos? ¿Dos, no? Porque tiene que tener la otra contraparte, ¿no? O una en cada localidad. Una y la otra en otro país, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Y si la empresa era transnacional, pues era mucho más fácil tal vez tenerla, ¿no? Esta fue la primera ola que se tuvo de videoconferencia. Sin embargo, ya después se empezó un poco a ver la escala de precios y se empezó a tener una mayor adopción, ¿no? Con una segunda ola de videoconferencia, ¿no? Ya vemos diferentes jugadores en el mercado, pero siempre y cuando fueran también, ahí lo que empezamos a ver fueron, eran videoconferencias, un premis, ¿no? Eran punto a punto, ya un poco más diversificado, pero un poquito todavía para compañías que podían pagarlo, ¿no? Compañías con buen poder adquisitivo. Sin embargo, ya en la tercera ola de adopción, Alex, no, no, no me puedo... Este, ¿cuáles fueron los jugadores, no? Gracias, esto ya lo empezamos a ver, yo creo que hace unos 10 años, ¿no? Yo creo, Alex, este, pues con el Skype y con el... Yo me acuerdo con el MS Messenger, ya yo empezaba a ver las webcams, entonces ya podías tener una videollamada por la computadora. Sí, fíjate, me agarraste como de noticieras y de... Alex, ¿y yo qué pasó? Estaba aquí, publicando, retuiteando la cosa, el evento. Pero bueno, ahí, este, pusimos, bueno, by the way, ahí en las redes sociales pusimos ahorita, este, algunas publicaciones, si gustan recompartirlas, este, invitar a más gente. El hashtag que estamos utilizando es todo junto, tómate un café con Mijesa y Logitech. No cobran por carácter. Y sí caben en el Twitter, así que denle. Pero bueno, este, Tocayo, fíjate que esto que dices, Rubén, respecto al tema de, de la múltiples plataformas, a pesar de que nosotros como, digo a pesar, ¿no? Muchos de los que están ahorita con nosotros, pues nos conocen, yo creo, este, saludos a los que ya me conocen y a los que no, bueno, espero tener el gusto de conocerlos. Pero como Mijesa, pues llevamos muchos años con todo el tema de, de, de videocolaboración en lo general. Hoy con Logitech damos un empuje bastante, bastante importante. Y así lo hemos vivido, independientemente al tema de salud que estamos poniendo ahorita o que está en la mesa. Sin embargo, la convivencia de múltiples plataformas, desde obviamente lo que nosotros como Mijesa soportamos, que es la parte Microsoft, la parte Teams, Skype for Business y más anterior, como tú dices. Pero hoy día la convergencia que tiene que existir entre las marcas que pones en la pantalla como Zoom y Google, entre otras, ¿verdad? Porque hay muchas más todavía. Este, esa es una tercera ola que vivimos muy acelerado, yo creo, al inicio de toda esta situación de salud. Ya se venía viviendo desde el año pasado, sin embargo, pues como que esto dio, este, encendió muchas cosas muy rápido, ¿no? ¿Tocayo? Exactamente, a partir de este año, digo, creo que la evolución o la adopción más que nada de diferentes empresas del sector educativo fue enorme, ¿no? Es lo que hemos visto y muchas veces, este, pues bueno, gracias a estas plataformas que tenemos actualmente, ¿no? Las cuales ya podemos empezar a ver que empiezan a interactuar entre ellas. Podemos ya ver una interacción entre Teams y Zoom, por ejemplo, con el MTR, este, y que ya no es un punto a punto, ¿no? Ya empiezan a convivir entre las diferentes plataformas y adoptar lo mejor de cada una, ¿no? Sí, finalmente, 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 esto último donde dices lo mejor de cada una, al ratito si quieres platicamos de más cosas conforme tú me vayas indicando la parte de lo que escuchamos de los clientes, ¿no? Pero, pero, si hay un tema, incluso esta semana, ayer, para ser exactos, apenas es martes, este, recibí una llamada de un cliente que me dijo, oye, si yo tengo toda esta solución del Logitech, este, solamente va a jalar con Teams, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hoy recibes una liga de Teams, recibes una liga todavía de Skype, recibes liga de Zoom, de Google, y que los mismos equipos de videocolaboración te sirvan para eso, pues ahora sí que no tiene precio, ¿no? Esa compatibilidad. Exactamente, ¿no? Y anteriormente, yo digo, algo que veíamos, este, con la parte de un premis, de repente, veíamos que todo era, pues, dedicado hacia el audio, ¿no? Era algo que estábamos conversando el día de ayer, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, la araña o, este, la mesa, ¿no? La tortuga. La tortuga, la tortuga en la mesa, y todos nos, este, hacia donde escuchábamos la voz de que nos estaban hablando, era hacia donde llamábamos, ¿no? Así, estábamos hablando, así, hacia abajo, ¿no? Le estábamos hablando a la mesa, ¿no? Exactamente, y dejábamos esa parte de video, ¿no? Creo que la parte de video, algo que nos da, y no sé si, si guste alguien opinar, este, realmente la parte de video lo que nos da es más eficiencia, ¿no? Estar viendo a los ojos a la gente, pues, siempre hace más eficiente, pues, todas las conversaciones, algo que pasaba anteriormente con las audioconferencias, y ahorita que pasamos ya videoconferencias con las audioconferencias, es, escuchas a la persona, la pones en mute, y sigues trabajando en diferentes cosas, ¿no? Entonces, eso empieza a ser productivo, ¿no? Las reuniones, ya cuando tienes videoconferencia, pues, tan siquiera esos 10 minutos que dura la videoconferencia, es realmente una eficiencia, este, y en 2019 estamos viendo una adopción, este, este, híjole, es, fuertísima en cuanto a estas soluciones, porque ya tenemos las soluciones en la nube, y aparte los productos de videoconferencia, les puedo decir que Logitech es, es, este, líder en ya, en conferencia a nivel mundial con el 46% del mercado, y, y los diseños, entonces, hacen muy, muy fácil esa adopción, ¿no? Hacia este mundo. Y, 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 y esto que comentas, yo quiero resaltarlo, o sea, el, la facilidad que tú tienes, la forma en la que vamos a llamarlo así, la forma en la cual una solución de videocolaboración empresarial, estamos hablando, ¿eh? ¿Te permite comunicarte de manera natural? ¿A qué voy con el área natural? Creo que ahorita lo, 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 lo comentaste, eh, Rubén, pero voy a resaltarlo. El, que estemos en, digo, aquí yo intencionalmente tengo el, el lente un poco más abierto, si lo pueden ver, pero, esto de que normalmente estamos en una conferencia telefónica, ya sea, que desafortunadamente tomamos, obviamente, muchos por el celular, lo pones en speaker, el celular, o, o bien estás en esa tortuga, araña, como le quieran llamar, de conferencia. O sea, en la sala de juntas, y que estés, literal, eh, viendo a la tortuga para poder hablarle a la persona, y la presentación está ahí enfrente, o sea, eso no es natural, lo tomamos como algo natural porque así nacimos, ¿no? Así que, laboralmente así, así lo hacen todos, ¿no? Así que es conducta aprendida. Pero, hoy día, como ustedes me están viendo aquí, o ven acá a Rubén, eso es a lo que yo sí llamo una conferencia, un tema natural. O sea, pasamos más de ocho horas aquí sentados, en tu home office, y es que tienes un espacio home office muy respetable, lo que cada quien tenga. Este, pero la particularidad de que yo ya me canso de la silla, y me puedo ir hacia atrás, y, 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 y estar, de todas maneras, parado con ustedes, platicando, eso, de verdad, no tiene precio, ¿no? O sea, el, el, el que yo pueda mover la cámara con un solo clic, y que la cámara haga este enfoque a lo que yo estoy haciendo, y no me pierdan ustedes en la voz, ni en la calidad, ni yo los pierdo a ustedes, sigo hablándoles a ustedes. Incluso por ahí toca yo, no sé si, si, si algunos de los que están aquí, coméntenlo, pero si, si vieron en uno de los webinars que hicimos, el tema de, que yo le pongo de los limones, ¿no? Pero, en este, en este, en este momento, creo que lo que tenemos que hacer es más cine y menos teatro. O sea, ¿qué significa eso de más cine y menos teatro? Tenemos que estar viendo a un lente de una cámara. Ya no es de que yo estoy acá viendo mi pantalla, y, y, pues, si yo estuviera todo el tiempo viendo la pantalla, me verían así. O sea, no hay ese contacto, hoy día estamos tan lejos de mucha gente, este, y que es indispensable, el que te puedan ver a los ojos, decimos mucho con la mirada, y el que transmitas con una cámara, pues, realmente que no te beneficia mucho en ese sentido, pues, no tiene caso, ¿no? Sobre todo eso que tú mencionas acá, ¿no? Ahorita te cedo la palabra, ya agarra aquí el micrófono, pero, pero al final del día quiero, quise resaltar esa parte de, de comunicación de manera natural. ¿No te caigo? Adelante. Sí, exactamente, es lo que buscamos, ¿no? Una comunicación de manera natural. Digo, este cambio nos vino, híjoles, fuertísimo, pero, ¿cuál es la mejor experiencia? Lo que tratamos tan siquiera en Logitech es tratamos de que se viva la mejor experiencia de manera natural, de manera nata, ¿no? Que no se pierda ese sentido humano, ¿no? Es ahí donde queremos llegar a, este, pues, llegar, ¿no? Es nuestra misión, ¿no? Y, y básicamente los factores que hemos visto, ¿no? Pues, es el, es el acceso y la simplicidad de la tecnología, ¿no? Que sea más fácil cada vez, este, todo está en la nube, ya realmente guardas información en la nube, Las videoconferencias están en la nube, nuestro dinero viaja por la nube, vamos a ponerlo así, este, Todas, la ampliación de las redes de internet, yo creo que esto es un punto muy importante, esto es, este, Que realmente creo que las redes de internet creo que son cada vez más robustas, claro, depende del país, ¿no? Este, esperemos que cada vez se robustezcan más en, en México, este, pero, o sea, es lo que se busca, ¿no? Y, lo habíamos comentado, la naturalización del, del video. Y, bueno, y algo, algo que, que tenemos en Logitech, es un plan muy ambicioso, ¿no? Es básicamente ver el 100% de las salas o de los espacios habilitados con video. ¿Cómo ya podemos llegar a este 100%? Pues, bueno, en muchas de sus empresas tienen una pantalla, una pantalla, tienen, este, aulas, tienen aulas de capacitación, tienen, este, reuniones, tienen las, las, este, salas de juntas, en cualquier lugar donde hay una pantalla, la pueden habilitar con video, sin ningún problema, en sus casas, pueden llegar a tener una excelente videoconferencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la cámara que estoy utilizando, es una cámara 4K, es una Logitech Brio 4K, si pueden ver, por ejemplo, acá atrás, tengo una ventana. Con muchas, este, otras cámaras, ¿qué es lo que pasa? Que el sol me puede llegar a comer y me puedo llegar a ver como testigo oculto. Sin embargo, con esta cámara que tiene un sensor Bright Light o HDR, como nosotros le llamamos en Logitech, pues, hace una compensación de luz con deber, con el fin de verme de, de la mejor forma, ¿no? Y evitar este estrés de me ves, no me ves, y demás, y aquí no parecemos como testigo oculto, ¿no? Entonces, realmente es algo una, una, un, 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 algo que queremos en Logitech, ver el video en todas partes, ¿no? Como lo, lo habíamos comentado. Estás en mute, toca yo. Ya, este, no hay por qué ver el foco rojo aquí. Este, me gustaría, este, complementarte ahí, Rubén, fíjate que, que el, esto que dijiste ahorita de, de la compensación de luz, yo, yo le llamo, y no, y no, bueno, no yo, le tengo que dar el crédito a uno de mis clientes, ¿no? Este, porque él fue, él fue el que me dijo, no puedo extrañar algo que nunca he tenido. ¿Eso qué significa? O sea, por mucho que te, 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 yo muestre, o yo diga más bien, ¿cómo es la, la, qué, qué es esto de HDR que dijiste, ¿no? ¿Qué es esto de, de que el reflejo de la luz no se ve, etcétera? Y lo que he vivido en estos últimos meses, cuando a los clientes ya les digo, mira, ten, este es el equipo, pruébalo, o sea, haz lo que te comenté, o sea, vívelo. Muchos de ellos es, y los que están comentenlo aquí, en el chat, porque todo esto, así que, todo esto es, es basado en hechos, ¿no? Muchos de ellos es, hijo, me encantó, y ya nada más platicamos de temas de la forma, pero si yo ahorita en esto que ustedes me están viendo, apago las luces, tengo una luz aquí y esta la parita que ven acá a mi izquierda, ¿no? Este, pero si yo apago la luz, hace el efecto contrario a lo que dijiste, Tocayo. Voy a apagar acá la luz. Miren, ahí apague completamente, estoy digamos que oscura, voy a apagar la lamparita que tengo aquí, y tengo nada más la luz de la pantalla que tengo enfrente. Esa es la compensación a la inversa de lo que dijiste ahorita, Rubén, o sea, cuando tengo una luz muy brillante por detrás, como es tu caso ahorita, o cuando tienes poca iluminación en el lugar y ya no hay más fuente de luz, esto es lo que está sucediendo, o sea, esta es la compensación, la inteligencia que se agrega a un precio, a un precio, este, razonable, ¿no? Digámoslo así, porque la verdad es que precio, costo, beneficio, híjole, la verdad es que es súper, súper importante esta parte, ¿no? Este. Claro. Adelante. Claro, claro. No, y lo que encontramos también de pronto en las empresas, pues, lo que nos vino este año, que la oficina, la oficina se fue a la casa, exactamente, como bien dice Alex, o sea, tenemos la casa de repente, pues, no estaba preparada para todas estas situaciones, ¿no? De repente, pues, tenemos diferentes factores que pueden, este, desviar la atención en cualquiera de nuestras reuniones, ¿no? Por ejemplo, o el perro, los ruidos del vecino, que tu hijo está llorando, pues, son, son factores que son incontrolables, ¿no? Entonces, realmente, lo que hizo Logitech y lo que está haciendo Logitech es, este, incorporar todos estos, estos, este, que podríamos decirlo, esta simplicidad, esta, este, simplicidad de uso en todos sus productos, ¿no? Este, como lo habíamos comentado con el Write Light, este, con la cancelación de ruido en los audífonos, por ejemplo, en estos auriculares que tienen cancelación de ruido, este, pues, bueno, incorporar todas esas herramientas, ¿no? Para, para el mejor beneficio de la, de la productividad en, en, en la oficina y en la casa. Y, y sobre todo, que, que, el, el, que muchos de nosotros tuvimos que acoplar un espacio en, en casa, este, algunos no lo hicimos al principio, luego ya después, poco a poco, nos, nos convencimos de que teníamos que hacerlo, eh, eh, y perdón que hable en primera persona, pero aquí ustedes, pues, hace que bienvenidos a mi casa, que es su casa, este, humildemente, pues, pues, muchos acomodamos los lugares, si se fijan, yo aquí estoy en un lugar donde no tengo un, un cuarto específico, a lo mejor tú, Rubén, si tienes una, un, 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 pudiste acomodar una, un pedazo de una habitación o una habitación completa, este, en mi caso no, tengo un espacio abierto, siempre estuvo aquí el equipo de cómputo, etcétera, pero equipo de cómputo me escucha así como, ya bien viejito, casi digo la multimedia, perdón, este, bueno, el espacio de trabajo, del home office, pues, poco a poco lo fue, lo fui acoplando a las necesidades, hoy día, este, cosas tan simples, lo voy a poner, y perdón que me desvíe, pero es cosas bien interesantes, un cable de red, puesto, porque hoy día, hasta en la casa competimos por el access point, o sea, cuántos celulares hay en, en la casa, cuántas tabletas, con el home schooling, en fin, pero todo eso influye, incluso, me, me gusta mucho esa, este slide que tienes, Rubén, porque en la parte de la derecha, donde mencionas ahí de oficina en casa, fíjense cómo la casita de abajo, tiene hasta dos pantallas, o sea, tiene la pantalla del, del escritorio que acoplaron por ahí abajo, tiene un mito, que, que pues, creo que me lo fusilé yo de ahí, porque así es como tengo, este, tengo una pantalla ahí arriba, yo puse el mito, por eso me ven de arriba hacia abajo, pero fíjense cómo se la había reciclado esta, esta pantalla que, que, que acabé poniendo aquí, pues, yo la reciclé porque era, no se usaba aquí en casa, este, pues, con permiso, me la puse aquí enfrente, y, y, y al final, vuelvo al punto, esto es para, para poder acondicionar, y como tú dices, entonces, una video colaboración en cada lugar de trabajo, mencionabas en otro slide, era, la palabra estaba ahí, era democratizar, entonces, democratizar la video colaboración como misión de, de, de Logitech, y como, para nosotros como Mijesa, realmente es incrementar esa productividad, y, y, y hace rato en el post que, que puse en las redes sociales, lo que les decía de las ocho horas de trabajo, de estar aquí pegado, de estar, etcétera, etcétera, pues, realmente no tienes que estar aquí pegado en la conferencia, ¿verdad? El vuelo al punto, te paras, vas, haces, etcétera, creo que hasta deberías de poder sentir más cómodo que en la oficina, que estás en tu casa, ¿verdad? Entonces, claro, creo yo que, que esto se puede lograr, este, lo hemos logrado, hemos incluso dado, ahora sí que, uno a uno, con algunos directivos de empresas, y cuando, y la bonita experiencia es que, nosotros como Mijesa, y pues, te ha tocado, Rubén, participar con nosotros en las, en los clientes, cada espacio de trabajo, lo estamos convirtiendo en video colaboración, y hasta que ya, entra en eso, me dio mucho gusto, hace poco una persona, un director que me consultó hace un tiempo, me dijo, Alex, ya compré una pantalla, ya me mandé, ya, 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 ya puso el pedido de unas cámaras Logitech, este, y, y cuando las probó, y cuando ya empezó a trabajar así, en la primera semana, me dijo, estoy encantado, o sea, trabajo completamente diferente, ¿no? Y pues, es lo que nos obliga ahorita, ¿no? Ok, adelante. Exactamente, es lo que nos obliga, ¿no? Y bueno, y la verdad, este, pues ya, tener una videoconferencia ya son precios muy accesibles, una pantalla, este, ya es muy accesible, igual la videoconferencia hoy en día, este, muy accesible, ¿no? Y es, este, lo que habíamos dicho, ¿no? La ola ya se vino, pues, a, a llegar a todos los rincones, ¿no? Y pues, aquí, ¿qué pasa en el 2020? Este, y si pueden poner algo en el chat de, de lo que ustedes han vivido en el 2020, llega, pues, esta, esta pandemia, ¿no? Que nos hace llegar, pues, a todos los rincones de la casa. Si lo habíamos visto en el 2019, que se estaba dando el home office y demás, pues, en 2029, pues, llegó, y lo seguimos viviendo, ¿no? Ahora sí que es, de la nueva normalidad ya pasamos a la nueva realidad, ¿no? A la realidad que vamos a estar viviendo durante varios, varios años. Y lo que vimos, por ejemplo, en estos últimos meses, en estos nueve meses que hemos estado aquí, pues, que ya el video está en todas partes, ¿no? En el home office, los niños, o sea, era lo que platicábamos, este, el día de ayer, por ejemplo, yo veo que mi hija, por ejemplo, ahorita otro día me pregunta, oye, papá, papá, a ti también te envían los links para meterte a videoconferencias. Mi hija tiene seis años y ya sabe manejar Zoom sin problema, este, o ya sabe, este, entra también a conferencias por Teams, ¿no? Entonces, entonces, híjoles, o la telemedicina, ¿no? Que se está dando las consultas, las consultas por telemedicina, este, lo que hemos, lo que hemos estado viviendo, ¿no? En los últimos años. Sí, incluso, fíjate que, que, este, un profesor que tengo, este, estaba contando al foro, decía, tuve, eso fue en la semana pasada, justamente, a finales de la semana pasada, este, dijo, tuve, esto hizo, el profesor, yo le calculo debe tener, pues, unos sesenta y seis, sesenta y cinco años, por letra, este, por las sesentas. Oye, y lo que dijo él, tuve mi primer consulta con el cardiólogo, o sea, fue un especialista, no fue un médico general, o sea, fíjense, lo obligado, digámosla hoy día, es, estamos teniendo ya temas especializados, ¿no? Justo anoche, tuve una llamada de un cliente, eh, donde me, me sorprendió lo que, lo que me platicó, damos consultas de dentistas por videoconferencia, y en la mañana volví a escribirle, si está aquí, me sorprendió tu giro, o sea, no lo había escuchado. Entonces, imagínense lo que falta por evolucionarnos, ¿no? Exacto. Por ahí hay un, hay un tema, este, y con la calidad de audio y video es lo que quiero llegar, ¿no? Obviamente la plataforma es eje, adelante, tuve. No, ya que, y en quien esta imagen vemos la parte productiva, ¿no? La parte de académica, la parte laboral y demás, pero hasta dónde hemos llegado con la parte de videoconferencia. Ya tomamos clases de yoga, ya tenemos fiestas por videoconferencia, o sea, digo, ya está en todas partes, ¿no? Este, clases de cocina, clases de karate, o sea, a este momento hemos llegado, ¿no? Y a, y a tener esa mejor experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? A tener una experiencia cada vez más humana como la que hemos llegado a perder en algún momento. No, hombre, y, 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 y agrega, le agregamos el tema humano, pero, eh, que es, pues ahora sí que lo, pues, valga la expresión, somos humanos y necesitamos estar en contacto con otros humanos, ¿no? A las excepciones, pero, pero somos gente con gente, o sea, los negocios se hacen gente con gente, ¿no? Eh, las empresas somos la gente, no es la empresa, ¿no? Entonces, algo, algo que, que todo esto está obligado, y si le pongo ya el tema del, del recochino dinero, Rubén, yo creo que es, esto último que acabas de comentar, es la forma en la que se está habilitando nuevamente la economía, entonces es muy triste ir a la, salir a la calle y, y ver negocios cerrados, con letreros de se renta, ¿no? O sea, muchos de esos negocios, pues, ya abandonaron lugares físicos, y ahora se están trasladando a otros lados, hay cocinas que se rentan, ¿no? Nada más, o sea, el restaurante rentó un espacio donde solo es la cocina, y el delivery ahora es por las apps. Exacto. No hay mesas, ¿no? Este, pero su local lo tuvo que cerrar. Entonces, otros, me tocó estar en otra, en otro tema, nosotros no hicimos cata de café, porque creo que está muy, ya como que muchos empiezan, por eso les mandamos un cafecito rico, que por cierto, este, de los cafés, yo creo que ya lo vieron, hay tres, a mí me encanta el café, este, y de los tres, ahorita en la mañana, justo hice el que dice tostado especial, este, de aquí, del café Monterrey, échense ese, nada más pónganle más agua, si no les gusta tan cargado, está delicioso ese, delicioso. Pero bueno, regresando, el tema de hacer comercio por videocolaboración con el catador de café aquí, o con la persona que va a enseñar cierta cosa, como en las escuelas, ¿no? Se enseña algo muy técnico, evidentemente, o nosotros mismos, ¿no? Con ustedes, es increíble la manera en la que podemos trabajar ahora, adoptando ya en el día a día, el video, la videocolaboración, ¿tú qué? Sí, exactamente, y, y lo que estábamos viendo, ¿no? Y lo que habíamos visto, ¿no? Todo lo que hemos, o lo que ha recopilado, Alex, ¿no? La, la voz de, de todos los colaboradores, ¿no? Por ejemplo, eso de que el internet de la empresa ya no me da, este, quién está hablando, ya ven mi pantalla, todo lo que, a todo lo que vemos hoy en día, ¿no? Todas las, las frases que estamos viendo hoy en día. Sí, fíjense que, que, ahora sí que escriban acá, este, justo esto nos pasó, toca yo, ahorita, hay algunos que están aquí comentando en el, para que, ahora sí que para que vean que todos estamos en vivo, este, que están comentando aquí en el chat, eh, una disculpa, pues todos estamos luchando, ahora sí, como dice el último, el último punto que está ahí en el slide del lado derecho, del internet de la empresa ya no me da, pero pues también el internet de las casas no da, ¿no? Este, y por qué digo una disculpa, porque Rubén, justo cuando comentaste el tema de, de la luz que está detrás de ti, se, se trabó tu video y se empezó a pixelear, ¿no? Es que el internet ya no me da. Sí, la verdad es que, sí, a algunos les pedimos una disculpa, este, ahora sí que son factores que, pues, desafortunadamente por muy buena cámara que tengamos, pues no compensan el ancho de banda que es, que hay, mucho o poco, pero eso está sucediendo, o sea, eh, y todo esto que ven ahorita en pantalla son cosas que, pues ahora es que estoy allá afuera con ustedes, con los clientes, este, me encanta estar platicando con ustedes y viendo cómo los podemos, este, aportar con todo lo que, que en Grupo Vigenza podemos hacer por, por, por la empresa. Y, y hay temas tan relevantes como, chéquense los puntos morados, yo creo que ya los leyeron, este, molestias auditivas por audífonos no adecuados. Cuando a mí me lo dijeron eso, le dije, a ver, deténme ahí, por favor, estamos hablando de otro tema, y salió eso, y me dijo, sí, es que mira, agarra estos que trae el celular, y esos son los que conecto a la computadora, pero son los únicos que tengo, Alex, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Pero llegó un momento en el que tuve que ir al, al doctor, porque ya llevo muchas semanas, pues poniéndomelo, ¿qué tal lo poniéndolo? ¿qué tal lo poniéndolo? Y me busqué una infección en los oídos. Esta persona, pues me conoce de tiempo atrás, y sabe que me encantan los audífonos. Soy fan aquí, mi esposa me dice que ya no compré más audífonos, pero si tienes eso, ¿para qué quieres otro? Oye, pero le dije, ¿has pensado? Y eso es lo que les digo, o sea, de verdad, siéntense confortable, escríbanlo aquí si quieren. Ah, gracias, Jorge, saludos desde Puebla, la UPAEP, que está aquí con nosotros. Gracias, abrazo. Este, les decía que los que me conocen, yo les decía que muchos de los, de los temas laboralmente hablando, van a recibir de verdad profesionalmente el mejor consejo. Si bien eso, hay veces que hasta el cliente les ha dicho, ¿no? O sea, mira, si no necesitas, voy a poner un ejemplo, si no necesitas ocho micrófonos, siete micrófonos, pues, para tu rally, dije, ocho, y no, soporta siete. Este, para tu rally, porque los tienes que separar cada dos metros y medio, tu room, esto, lo otro, y dije, no compres los siete, solamente tienes que comprar cinco. Ah, ok, o sea, vamos, lo mejor va a ser la consultoría que les estamos entregando detrás de eso, ¿no? Y ya no hablo de que, pues, tenemos años instalando el tema de Microsoft Teams, Skype, Live Communication Server, y si me voy más para atrás, hay algo que se llamaba NetMeeting, que venía en WITOS 90X. Mis canas no me dejan mentir, pero, pero bueno, imagínense, regresando a esto, y por eso lo comentaba, porque cuando le dije a esta persona de molestias auditivas, le digo, toma en cuenta, ¿por qué no evaluas unos audífonos como los que trae Rubén ahorita? ¿Por qué no evaluas unos audífonos que van en la oreja? ¿Sabes qué, Alex? Es que no me gusta, me siento aislado del mundo, y esos que te aíslan por completo, le dije, no, hay audífonos, los de Logitech no son over the ear, ¿no? Como le llaman, o sea, sobre la oreja. Digo, cubren la oreja. No, no te cubren la oreja, van sobre la oreja, o sea, te mantienen aplastada un poco la oreja, pero te dejan estar un poco pendiente del ambiente, ¿no? Exacto, las almohades en memoria, entonces se acomodan muy bien, ¿no? Exacto, entonces, ya cuando, a ver, platícame más, y empezamos, y todo el rollo, etcétera, y pues total, ahora sí que cuando él investigó más temas internamente, porque esta persona era de sistemas, investigó más temas internamente con ciertos niveles jerárquicos, dijo Alex, a ver, aquí están los casos, ¿no? Por ahí incluso, hablé de audífonos, ¿eh? Por aquí, si el que está interesado nos dice, y le comparto un QR, donde en ese QR me llenan un cuestionario de N preguntas por experiencia que ya tenemos, para poder perfilar correctamente qué audífono se requiere, ¿eh? Desde el tiempo de batería, noise cancelling, este, tiempo de batería hablando, tiempo de batería en stand-by, si es con cable, sin cable, este, cuántos dispositivos simultáneos quieres unirte, es decir, pues mínimo la computadora y un teléfono, bueno, yo uso dos celulares, hay quien usa más, hay quien tiene hasta dos computadoras al mismo tiempo, bueno, ¿requieres todo eso? Platícamelo, ¿verdad? Y, 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 para concluir esta parte, este, yo creo que, que algunos de los puntos, insisto, más sobresalientes de todo esto es la plática de los dolores, ¿no? O sea, realmente si, si tecnológicamente no, no te puedo ayudar a resolverte un dolor, no tiene caso ni que yo esté aquí contigo, ¿no? Como, como tu asociado en tecnología, o sea, realmente ese es nuestro objetivo, ¿cuáles son tus dolores? Pero me llegó otro cliente que me dijo, quiero A, B y C. Y dije, bueno, pues ya llega con su lista de materiales, ¿no? Casi, casi. Dije, oye, de la, no me dijiste si lo vas a usar para Teams, para Google, para Zoom, para que lo, es que lo necesito, ¿no? Es que este, y le empiezo a platicar, ay, mejor que consigo una junta con la gente de TI, ¿no? Es que yo soy de compras. Sí, mejor. Este, porque hay muchas dudas que lo de menos es cotizarte y entregarte lo que me estás pidiendo, ¿ah? Pero, pues por eso hay muchos más que entregamos eso, ¿no? O sea, para cotizarte en buena onda, un solo producto, pues nos vas a competir por precio y no es el punto. O sea, de verdad, no voy a entrar a una guerra de precios, voy a entrar a un tema consultivo y no nada más, como bien, este, me dijo una vez Logitech, ¿no? Alex, como mi GESA, no nada más agregan el tema de que saben perfectamente mover un equipo, ¿no? Y utilizar los equipos, o sea, todo lo que trae mi GESA alrededor es lo que hace el valor. Este, y adelante, Tocayo, perdón. Claro, no, y bien lo comentas, ¿no? No es el vender con vender, ¿no? O sea, realmente queremos que se lleven la mejor, la mejor solución para, para sus necesidades. Por ejemplo, este, tenemos productos, escritorio, para salones chiquitos, para salones grandes. Realmente Logitech tiene ese portafolio y que se pueda cumplir a la necesidad que requieren. No les vamos a vender un Ferrari, si tal vez lo que necesitan es nada más, este, el Jetta, ¿no? Claro, no, bueno, y si quieren el Ferrari con gusto. ¡Ah! Hasta te enseño a manejarlo. Exacto. Y, pues, parte de lo que estamos viviendo, y ustedes, este, nos gustaría que comentaran en el chat, este, la parte de oficina híbrida, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Hace poco comentaba con una, uno de nuestros clientes, Alex, este, ¿cómo, cómo van a estar, este, trabajando hoy en día, o cómo ven el 2021? Y muchos, muchos, este, ya empiezan a ver que es la oficina, es totalmente híbrida, este, el 50% de las personas trabajando en casa, el otro 50% en el trabajo, y se switchean cada semana, o cada tercer día, no lo sé, ¿no? O horarios escalonados, es a donde hemos llegado, a esta parte de la oficina híbrida. Sin embargo, pues, hay otras oficinas que realmente dijeron, yo, todos mis empleados a la casa, Microsoft es uno de esas empresas, ¿no? Este, y pues, lo que vemos es que el video, vamos a ser honestos, ya es una realidad y que llegó para quedarse, ¿no? Ahora sí que de la nueva normalidad pasamos a la, a la nueva realidad. Incluso el, el, para no machacar mucho ese tema, ¿no? De, de la nueva normalidad y demás cosas, eh, fui justo ayer con uno de nuestros clientes a, a entregar a uno de los equipos de préstamo, este, llegué, eh, pues sí, todos los protocolos de, 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 de salud, ¿no? Los sigues y etcétera, etcétera. Y la chica que me recibe, el equipo, la cajita que le lleve, este, pues, le digo, oye, entonces, unas oficinas muy bonitas, preciosas las oficinas, la verdad. Eh, el que está sola aquí, ¿verdad? Pues solamente hay dos personas ahorita acá atrás. Yo creo que en lo, en lo que yo vi de ese piso fácil entre cubículos y demás, así que se alcanzaba entre los cristales, eh, yo creo que, pues más de 100 personas sí cabían ahí. Este, y lo, y me dijo, sí, solamente hay un par de personas aquí atrás y al ratito ya se van. Y a mí me toca, pues, estar aquí todo el día, ¿verdad? Este, etcétera. Pero, pues sí, es, es raro estar aquí sola. Eh, pues la chica muy movida y me recibió, ay, me firmó y todo, ¿no? Pero cuando me pregunto, abre la cajita, pues revisa los números de parte y todo el rollo. Y me dice, oye, Alex, ¿esto se puede usar en cualquiera de esas salas de juntas que tengo enfrente? Y dije, sí, y es portátil y tiene batería. ¿Cómo? O sea, nomás, sí, saca ese cilindro, que es el Conec, ¿no? Es el que le lleve. Le digo, saque el cilindro y llévate ese cable USB, ponlo en esa sala y a la persona que llegue, dile, ten, conéctalo a tu computadora y prende tu videoconferencia. ¿Has sido fácil? Sí. Ay, o sea, vuelvo al punto, ¿no? No sabes qué tan fácil es este asunto de la videoconferencia ya, o sea, y el hecho de hacer ese híbrido, como vamos a estar muchos trabajando, a veces hay que ir a la oficina, a veces no, en fin, pero hay posiciones que no pueden no ir a la oficina, desafortunadamente, ¿no? A muchos somos privilegiados de estar trabajando desde casa, ¿no? Y otros, otros a lo mejor, desafortunadamente, no ocupieron ya la organización por reducción de costos, pero finalmente ese híbrido es la parte más importante, ¿no? ¿Tocan? Claro, claro, y manejarlo bien, ¿no? Porque todos, se sientan, hay veces que cuando uno trabaja desde casa, lo más importante es que, y es un trabajo, yo creo que es mucho del recurso humano, de la parte del Departamento de Recursos Humanos, que esas personas que están trabajando desde casa se sientan entregados al equipo de trabajo, ¿no? De alguna u otra forma. Y aquí podemos ver un poquito de datos, este, pues ya el 91% está adoptando el trabajo remoto desde la oficina, el 91% a las empresas, el 5%, entonces es muy chiquito, pues ya es completamente el trabajo remoto y ya el 4% pues están regresando a las oficinas, ¿no? Estos son datos que les queremos compartir. Ah, y eso suena a junio, ¿verdad, Tocanio? A junio del 2020. A junio, exactamente. Aquí está la fuente por si les gustan, les gustan revisar. Y qué es lo que, las premisas que se tienen que tener cuando, cuando se está haciendo videoconferencia, ¿no? Es, me tengo que ver bien y me tengo que escuchar bien, ¿no? Es lo principal, es lo principal totalmente, la escucha y la habla, ¿no? Cuando estás, para que vivas una mejor experiencia, una buena experiencia. Una mala experiencia, como lo habíamos platicado, genera frustración, agotamiento y baja la productividad. Aquí es el vivo ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar con un testigo oculto. De repente me ves bien y la mala conexión, es frustrante, ¿no? Para todos, ¿no? Por eso, bueno, en Logitech, pues, tenemos diferentes tecnologías que estamos incorporando a todos nuestros productos, como el control automático de cámara, que ya había platicado Alex, en el cual la cámara va a reunir a todos los que están detectando siluetas por medio de una tecnología que nosotros llamamos RightSight, detecta siluetas, a fin de que todos se vean bien en la reunión. Si alguien está escribiendo en el pizarrón, está detectando la silueteta y se ve lo que está escribiendo en el pizarrón, este, es lo principal, ¿no? La optimización de la luz, lo que habíamos comentado, el RightLight, es, aquí está el vivo ejemplo, este, esa compensación y lo mejor, ¿no? La parte del audio, ¿no? El ajuste de audio adaptativos, ¿no? Este, lo que tiene la microfonía de Rally es de que realmente va segmentando, va incorporando esa parte de audio a fin de que la persona que está hablando tenga el mejor audio posible y realmente esté ecualizando todos esos sonidos artificiales a fin de estar detectando, estar conociendo el lugar donde está este dispositivo y está conociendo todos esos sonidos que son repetitivos a fin de atenuarlos. Entonces, esa tecnología o esa inteligencia artificial son las que estamos incorporando en nuestros dispositivos a fin de que se tenga la mejor experiencia. Incluso toca yo aquí el, el, donde estoy, este, como ven, al fondo del pasillo, allá donde se ve más luz, este, pues está mi hijo tomando clases, ¿no? Entonces, habrá momentos en los que a lo mejor escuchen muy tenue a la voz de sus profesores o a la misma de él, pero ahorita, por ejemplo, no sé si escuchen algo, ¿no? Este, de voz, pero pues están hablando ahí atrás, pero empecé, empecé ese balance de atenuar, como ahorita lo decías, pues obviamente por los decibeles y la cercanía que yo estoy aquí del aparato, ¿no? Del, del, del mito, que es el que tengo aquí. Y pues bueno, que tecnologías, ¿cómo, tú, tú que has visto, Alex, de las tecnologías que se están incorporando, este, en las nuevas plataformas? Ay, he visto, he visto, he visto muchas cosas, no sé si de todo o todo, pero pues obviamente es gigante el tema, pero he visto muchas cosas bien interesantes, ¿no? Yo creo que un tema sobresaliente de, de todo esto es cómo lograr que los que estemos, los que estamos remotos nos, nos, nos sintamos parte de la reunión de aquellos que están físicamente reunidos en la oficina, ¿no? Y el hacer ese balance es complicado, incluso de los que están sentados en la oficina, el clásico que se empieza a viciar el audio y todo el mundo empieza a tratar de ponerle mute y bajarle el volumen a no saben ni qué equipo es y etcétera. Y sucede, ¿no? Incluso una vez me marcaron de aquí mismo, de mi GESA. Yo afortunadamente vivo muy cerca de la oficina, ¿no? De mi GESA. Alex, ¿nos ayudas? Y usted era una junta de presidencia. ¿Qué pasó? No le damos con el audio. ¿Cómo que no le dan con el audio? ¿Qué junta es? No, pues la de resultados. A ver, ahí voy, ¿no? Pues me fui a la oficina y todo lo estaban haciendo cada quien con su computadora. El tema es que pues cada quien en la computadora se unió al Teams y cada quien encendió micrófono y bocinas. Entonces, se hizo un asunto terrible. Acaban todo el mundo apagando, desconectando pues de la conferencia. Dije, a ver, todos pongan mute, todo esto. Empecé a poner ahí los lineamientos. Dije, teníamos un equipo en otra sala de juntas, un equipo Logi. Me lo traje para acá. Dije, a ver, ¿quién va a hablar? Principalmente, no, pues tal, ok. Conecté. Dije, ten, tú eres el único que ponga aquí. Los demás, si quieren, únanse, únanse con mute. Pero aquí van a unir, ya les organicé. Este, me dijeron, ah, qué bien, gracias, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ese equipo es de los que a veces ustedes reciben como préstamo. By the way. Entonces, pues lo tengo que quitar de la oficina y mandarlo con ustedes, ¿no? De préstamo. Para eso es, es un equipo demo. Y justo en nuestro director de finanzas, nos dijo Alex, ¿y el equipo este que teníamos ya no va a regresar o cómo? ¿Voy a tener que comprar uno o qué? ¿No? Dije, pues sí, vas a tener que comprar uno porque se va con clientes. Pero entonces, les platiqué un caso, ¿no? Porque esto se trata de charla de café, ¿no? Prácticamente. Pero, pero hay otros escenarios como el que tienes aquí, Rubén, de abajo a la derecha. Exacto. Ese me impresiona, ¿eh? Cómo, bueno, dilo, Alex. Yo le llamo, la carne de burro sí es transparente. Transparente. Exactamente. Digo, es algo que en conjunto entre Microsoft y Logitech, pues, se hizo, digo, para aulas de clase, es algo que está funcionando con el MTR de Teams, en el cual una cámara abrió, detecta las letras, ¿no? Y la sobrepone sobre la persona que está escribiendo. Entonces, este, digo, para sector académico es impresionante esta parte. No, hombre, y si le agrega, le agregamos, los que no lo han visto, hay un video y si quieren me escriben, este, alejandro.hernandez, arroba, mijesa.com.mx. Esa es la dirección, sino ahorita aquí se las ponemos en el chat, a lo mejor Cintia o Male me ayudan. Pero, este, el efecto que causas cuando tienes la suite puesta, donde tienes, fíjense el escenario, se los voy a tratar de escribir. Estás sentado tú en la sala de juntas, te paras porque necesitas pintar algo en el pintarrón, en el pizarrón blanco, y el que está remoto te está viendo cuando te levantaste de la silla, está viendo tu PowerPoint que estás presentando y al mismo tiempo está viendo lo que estás pintando en el pizarrón. Y lo que estás pintando en el pizarrón, se ve como la foto que tiene aquí abajo del lado derecho en el slide, Rubén, este, en donde sigue él pintando y aparece encima de él sobrepuesto lo que está pintado en el pizarrón. Entonces, se quita la persona de allí, del pizarrón, y se vuelve a sentar y lo sigue empezando. No perdemos los remotos, no perdemos la acción de lo que está sucediendo en la sala de juntas. Vuelvo al punto, no puedes extrañar algo que nunca has usado, ¿no? Entonces, pero ya cuando lo ves todo en conjunto, o sea, y no tienes que mejorar las condiciones de luz, no tienes que hacer, porque todo lo que ya platicamos de las tecnologías de Red Light y Red Saints y todo eso, pues son parte de lo que utilizas para que esto funcione correctamente. Entonces, cuando lo vemos, insisto, es bien interesante hacerlo, ¿no? Hacerlo y ver lo que, cómo la gente lo está utilizando, hace así como que la gran satisfacción. Y bueno, y como decimos en esta frase, ¿no? El gran desafío de hoy es estar preparados para la siguiente normalidad, ¿no? Para lo que nos espera. El acoplarnos básicamente ya lo que traemos. Por eso, la verdad, no sabemos cuándo vaya a terminar, pero ya esto es el futuro. Y te cedo, bueno, te cedo la palabra oral. Sí, gracias a eso que decías que no sabemos cuándo terminar. Este, bueno, si gustan ir escaneando este QR ahí con su celular y si llenan esa formita. Ahora sí que hay un regalito para ustedes por ahí. Es un análisis de sus salas de juntas, este, para ver cómo podemos aportar y mejorar esa colaboración, videocolaboración en sus salas de juntas. Por ahí viene un cuestionario, es muy simple, este, pero lo pueden ver. Pero mientras les platico esto. Fíjense que ahorita que mencionabas, Tocayo, el punto de cuánto tiempo vamos a estar así, pues es incierto, ¿no? Yo creo que es incierto, es difícil planear a largo plazo, a mediano plazo, tanto nosotros en la parte de ventas, ustedes, ¿verdad? Hay que cuidar mucho el flujo de todas las empresas y de todos nosotros optimizar los recursos que tengamos. Pero fíjense que hay una entrevista que dio Bill Gates, o que tuvo más bien Bill Gates, con el Diablo Fernández, que es el CIO de, CEO, perdón, de FEMSA. Está público en el video, así que lo organiza el TEC de Monterrey. Y menciona una pregunta que le hace el Diablo Fernández a Bill Gates, es justo qué perspectiva tiene de cuánto va a durar esto, ¿no? Y Bill Gates contestó, esto, que al menos faltarán tres años para que esto empiece a moverse de una manera diferente. Entonces, y analizas otra información que ves en otros lados, en otros foros también, y pues vamos para largo. Pues ese es mi mensaje, ¿no? De lo que tú decías, Tocayito. O sea, y finalmente vuelvo al punto de, tenemos que mover nuestras organizaciones a las que pertenecemos de una manera completamente diferente. Y bien, obviamente, optimizando costos, ¿verdad? Ese es un punto muy interesante. Exactamente, es lo principal. Así es. Y con todo esto, tomando este slide, ahora sí me regreso a esto, ahora sí que el comentario era anterior a por tu slide anterior. Pero tomando esto, en mi GESA, pues como saben muchos de ustedes, y si no lo saben, se los comento, llevamos evidentemente muchos años trabajando ya en general, en toda la parte de comunicaciones. Antes le llamábamos comunicaciones unificadas, Unify Communications, en fin, hemos tenido un trayecto muy largo, este, como grupo MIGESA allí, y su servidor ha estado activo en muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, cuando charlemos, de verdad, es una charla que desde mi punto de vista, ustedes me agregan, o nos agregan como grupo MIGESA y Logitech, muchísimo valor con todas esas necesidades. Cada cliente es completamente diferente. Pero, pero fíjense cómo hemos armado toda una oferta. No la voy a detallar. Este, el que guste, después nos echamos una platiquita, me escribe y nos echamos una plática de todo eso. ¿Le puedes dar un siguiente clic? Claro, por favor. Gracias, perdón. Es que me faltaba ese ándeles. Pero, pero no debemos de dejar ni descatimar en el tema de seguridad, ¿no? Todo este tema, pues debe de ir bien cimentado. Y, y si ya nació, porque hay clientes que me dicen, es que ya liberé Microsoft Teams y, está bien, ya libera, o sea, qué bueno que ya lo utiliza tu organización, ¿no? Ahora hay que poner controles, hay que, hay que meter governance, que le llaman en, 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 en los libros, ¿no? Este, y eso unido a, o el donde el centro es parte de la videocolaboración, se torna bien interesante, ¿no? Con n cosas que podemos acercar, como muchos de ellos de lo que ven arriba en la parte azul, este, en la parte azul, el medio círculo azul, un poquito más oscuro que ven allí. Se fijan, pues, los players, uno es Microsoft, el otro es Logitech, y otras marcas más que evidentemente son compatibles y que ya tienen las alianzas, y que para mi GESA el meter una marca más ante ustedes, pues no es fácil, ¿no? Lo digo porque yo he metido, o he sugerido que metamos varias marcas de valor y, y de renombre como Logitech, Logitech, empezamos la relación por ahí del 2017, principios del 2017, creo yo, arrancamos la relación con Logitech, este, o sea, que ya llevamos ya varios años empujando, y al final, pues, hemos visto muchas cosas, ¿no? Y de esos fabricantes que ustedes ven ahí al lado, como i3, Dodge, Dodge One, HRT, Barco, etc., pues han sido también acercados porque Logitech y Microsoft tienen esa relación. Entonces, lo que no queremos es, como grupo mi GESA, dejar una situación no controlable al día 2. ¿Qué significa eso? Pues dejarles un problema una vez que yo, que yo llegué, instalé y me fui. O sea, no es ahí. O sea, mi punto es, esa continuidad que deberíamos de dar, debemos y estamos entregando, de acercar ese valor ante ustedes, ¿no? Y esto es todo, así que nuestro, lo que nosotros llamamos mi GESA Modern Workforce. Y ahora sí que a las pruebas nos remitimos, este, con la experiencia que traemos desde la adopción, desde, no solamente, pues, como mi GESA, oferto las soluciones y las entrego, sino ahora cómo las utilizas. Y te ayudo a que forcemos a la organización a que las utilices. Muchos de ustedes, creo que ya hemos tenido esas charlas, por aquí veo, no voy a mencionarlos a todos por nombre de los clientes, pero por aquí veo, este, algunos, creo que con esos que estoy leyendo, hemos tenido esas charlas de adopción, que le llamamos Be Productive, este, en un u otro método o forma, pero pues al final todo se centra en eso, ¿no? En la colaboración y más ahora en la videocolaboración, Rubén. Adelante. Exactamente, ¿no? Y yo creo que algo de lo que nos espera para el 2020, pues bueno, vamos a ver muchas cosas para el 2020, muchas cosas buenas, pensando en una mejor experiencia, este, y eso es lo que, lo que vamos a estar viendo. Y los invito a seguir, a estar trabajando junto con mi GESA y con Logitech, y estar viendo todas las nuevas innovaciones que vamos a estar sacando para, para este 2020, para el 2021, todo lo que viene, ¿no? Lo que nos invito y a estar promoviendo mucho esta parte de videoconferencia. Y ahí nos toca yo, que viene para el 2021. Vieron todas las cosas, ¿no? Entre las cosas que ya podemos ver ahorita para el 2020, viene Switch. Este, Switch, como bien saben, es un producto el cual, este, cuando tienen TAP, TAP, sabemos, este, que se, este, que está dedicada para una plataforma, ya sea Microsoft Teams, para Zoom o para Google. Este, pero con Switch, bueno, vamos a poder acoplar otra plataforma, en dado caso de que, de, de que si lo requiramos. Este, tenemos ya las diademas, ya tenemos en México las diademas certificadas, como son WART, para Microsoft Teams. Este, que, la mía, perdón, no sé dónde quedó, pero sí tenemos las diademas certificadas. Este, y bueno, viene, para enero viene un nuevo producto, el cual ya les estaremos platicando próximamente. Este, vienen mejoras para la TAP, igual, este, viene evolucionando TAP, con lo, con lo mismo que ya traemos, pueden ir adicionándole nuevas cosas. Entonces, este, viene un producto, viene un producto muy atractivos, ¿no? En el cual, pues, seguimos innovando en Logitech, como recordarán, Logitech es una empresa suiza, entonces, como buenos suizos les encanta, tanto el desarrollo de la tecnología, como la parte del diseño, ¿no? Entonces, los invito a seguir, este, pues, viendo todas estas nuevas propuestas que vamos a traer para finales y para el próximo año. Excelente, Tocayo, pues, me avisas para traérselo a los clientes rapidito. Exactamente. Y bueno, y si pudieran, les voy a volver a exponer el QR que comentaba Alex, este, por si quieren tener ese regalito, ¿no?, que les comentaba Alex ahorita en la reunión, este, y puedan ver, pues, la, las salas de juntas. Con gusto podemos tener alguna demo con ustedes, este, y algo ya más, más, este, petit comité, más, más en forma, ¿no? Excelente, Tocayo, pues, pues, muchas gracias. Este, pues, ahora sí que hay que, esta era una charla, prometemos, prometimos, perdón, ser puntuales. Entonces, todos tenemos actividades ahorita, yo creo que es switchando a las 12 del día. Male, no sé si, si, si quieras guiarnos y cerrar o hay dudas, preguntas, adelante. Hasta el momento no hay preguntas, no sé si desean agregar algo más en lo que nos escriben. Pues yo sí, por último, invitarles. Entonces, la verdad es que hay un gran, gran delicación que hacemos en todos los esfuerzos, ¿no?, de, 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 de tecnología que entregamos, pero finalmente hemos encontrado un método bien interesante, muy ágil, para, entre Logitech y nosotros, para poder entregarles la mejor sugerencia en sus salas de, 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 de conferencia, vamos a llamarle así. Tomen en cuenta que esto puede ser incluso los home offices que decíamos muy al inicio, ¿no? O sea, para nosotros un home office ya es, pues, una sala de juntas más, que hay que, que hay que trabajarla, ¿no? En medida de... Es una sala virtual, lo de ahorita, ¿no? Un room virtual. Exacto, exactamente. Yo creo que ese tema de, no sé si lo han escuchado todos, Logitech lo empujó, lo sigue empujando el término y otros, otros, este, fabricantes también lo he escuchado, que se llama HODL Rooms. Entonces, yo creo que el tema de HODL Rooms se ha permeado demasiado ahorita, hoy día, empresas como, las que rentan oficinas, ¿no? Para no mencionar marcas acá, las que, no se me sienta mal alguno de los clientes, pero, pero los que rentan, rentan espacios de oficinas, cuando he platicado con ellos, pues, se transforman esos HODL Rooms, pues, parte importante, ¿no? Porque ahora no puede estar mucha gente en la misma sala de juntas y etcétera. Entonces, pues, sientan la confianza en que, escaneando el código y platicando más adelante, pues, la mejor alternativa se va a entregar y en común acuerdo con las tres partes, es decir, con ustedes, Logitech, evidentemente, lo tenemos muy a la mano a Rubén y todo el equipo que está detrás de él de Logitech, este, y el equipo Mijesano. Así que, pues, muchas gracias, les agradecemos el tiempo y, bueno, Male, si gustas, despedir el evento. Bye. Bye, bien, muchas gracias. Bien, bueno, concluimos con el webinar, pero no sin antes agradecerles por habernos acompañado. Si solicitan más información, el correo está en el chat o compártanos su correo para hacérselos llegar. También les recuerdo que el equipo de telemarketing nos estará contactando telefónicamente para cualquier duda que no haya quedado resuelta. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado y hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Rubén. Hasta luego. Quintia, bye. Bye a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.